Seguimos celebrando los 70 años de nuestro escenario, el Atanasio Girardot, un espacio que es muy importante para los paisas. Este fin de semana, el 26 de marzo, vamos a estar desde las 9 de la mañana con diferentes actividades, a puerta abierta para todos los habitantes del distrito, para que compartamos actividades deportivas, para que también nos gocemos un partido de fútbol con exjugadores, pero también con artistas como Oblés, quien estará con nosotros compartiendo la celebración de los 70 años del Estadio Atanasio Girardot, un espacio que nos ha brindado tantas alegrías, pero también tantos triunfos de nuestros jugadores, de nuestros equipos.